Hola Amigos Les dije que iba a estar súper constante En el segundo canal Obviamente No sé si ustedes pensaron Que en realidad lloré Pero obviamente no lloré Es un pinche click Perdón, perdón por este click Perdóneme, quiero ser vloggero de todos los días Y dije, ¿Cómo le puedo poner este motherfucking vlog Del día de hoy? ¿Por qué lloré en la cámara? No, estoy llorando, obviamente no amigos Pero la verdad que sí estoy muy triste La verdad, estoy súper altamente triste Estas mujeres amigos Estas niñas, hijas de Dios Pero mente de diablo amigos La verdad que me duele mucho La verdad Y yo les he contado de mi salud mental Y fíjense, hoy vine un poquito Extra temprano Yo siempre más o menos ando aquí Antes de las nueve El día de hoy me vine Antes de las ocho amigos La verdad que Esto me ha estado ayudando mucho A mí en lo personal De estar corriendo De estar distrayéndome De agarrar este buen físico La verdad Y pues sí A ver qué sale durante el día amigos Vamos a hacer un vlogzote Vamos a echarle ganas Vamos a mirar Cómo cada vez más Cumplimos lo que queremos Esta cuarentena No nos va a parar Aquí es de puro Echarle ganas amigos Vamos con todo Vamos por este físico Este cuerpecito guapo Mira ¡Lego, lego, 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 lego! Acabo de llegar a la casa de mi amigo Ahorita vamos a ir por una pizza Porque pues estamos pensando Dijimos ¿Qué comemos? Bueno pues pizza Lo más económico Pero antes de irnos Voy a hacer un poquito de ejercicio Para la pancita Aunque no va a servir de nada Pero pues mínimo para hacerlo Porque ya tú sabes papi Aquí andamos activo papi Aquí no hay break papi Bueno amigos Yo sé que estos vlogs La verdad No van a ser los mejores vlogs Que voy a poder subir Pero voy a estar súper constante Porque Pues ahorita Lo único que quiero hacer Es enfocarme en el segundo canal Si este motherfucking vlog Llega a dos mil likes Mañana me voy a Están en el cuello amigos Ah no en el cuello Pero voy a dejar que mis amigos Le bajen esto Porque me dan copyright Voy a dejar que uno de mis amigos Me Me haga ¿Cómo se dice esta madre en español? Me haga taste a la bestia Que Si llegamos a dos mil likes Cheguen su madre por los likes Así que Ah Luego, 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 luego Acabo de venir a la tienda Con mis amigos Y aquí Al frente Puedo mirar a la gente Que se está Procabiendo Por esto del corona Hay mucha gente Un poquito más de lo normal Con Tapabocas Así que Pues voy a tratar De buscar un tapabocas amigos Voy a tratar de buscar Unos guantes Antibacteriales Todo lo que se pueda Aguas Quiero comprar aguas también Aquí me están acompañando Mis buenos amigos Alex Y pues Cesario Aquí estamos Vamos a ver que Miren ahí amigos Cómo está este rollo pues De que Lo están teniendo un poquito Más precavido Todo el pedo Bueno acabamos de llegar A la casa de mi amigo Y pues aquí Va a ser como Algo aquí Que tiene que ver Cuéntanos un poquito Más o menos Qué quieres hacer wey Pues la neta Me entró la idea De crear un jardín Dije Esta madre Es un picho Está curada aquí Y no hay No hay nada Se miraba bien febrante Estaba lleno de picho Y basura aquí adentro Y dije Sabes qué Lo voy a tratar De arreglar poquito Para que Se mire más bonito Pues si se me creó Una idea Dije Voy a ver si un jardín crece Así que Van a mirar En los vlogs amigos Aquí pues vamos a venir No diario Pero vamos a venir De vez en cuando Para que se acuerden De estos vlogs Ya cuando estés listo Que se acuerden Que miraron estos vlogs Así que pues Vamos a ver Qué sale luego No se pegue tanto Y le pueden dar El oxígeno Salve bien jardinero Mi copita Me acabo de bañar Aquí como pueden ver Bien guapito Bien hermoso Ya quedé Fíjense Estoy pensando Sacar una línea De ropa No una línea De ropa O sea Que pues una marca Pero en internet Mire que fácilmente Puedo Mire que en internet Fácilmente puedo ser Como una línea De página Dígame Una línea de página Una línea de como ropa Dígame si me van a apoyar Si van a comprar Una camisita Por ahí O por allá Es algo básico La verdad Nunca me ha gustado Así como camisas De diseño Que digas acá De marca O así Nomás una camisa básica Que diga Voy a cumplir mis sueños O que diga algo Que tengan mensajes Las camisas Dígame si me van a apoyar Para sacarlas Así que pues sí Ya quede bien bonito Bien bañadito A ver qué sale Durante el día Voy a jugar un poquito De play También estaba pensando Hacer un gaming channel Pero mire Fíjense Mire que mucha gente Si me lo estaba pidiendo Solo que No tengo tiempo La verdad Siento que me va a extraer Más de hacer vlog De pues Me va a quitar más tiempo Otro canal Así que con los dos Está bien ahorita Vamos por ese millón Y ya cuando tenga ese millón Más cosas Pero vamos a vender Este productito Que tengo aquí Así que pues Echarle ganas amigos Porque todo se puede Super Bueno amigos No sé dónde está este vlog Pero Solo les quiero decir Que me siento deprimido Estoy en una etapa De depresión Ahorita en mi vida Yo siempre les digo Cómo me siento Si me siento triste Me siento Feliz Cómo me siente Siempre les digo La verdad ahorita Estoy como en una etapa De mi vida Que me siento deprimido Estoy pensando Seriamente Cortarme Raparme la cabeza Pelón amigos Me quiero rapar La cabeza pelón ¿Qué piensan? La verdad pues No sé por qué ahorita Esto me afectó Un poquito más De lo normal Y no es mucho Por la Por esta Por esta afectación De que quebré Con esta niña Es más porque Es más porque me enseñó Mi ex También Tuvo mucho que ver La verdad como ya Esta morrita Nomás lo recalcó Las mujeres Ya son bien diferentes Amigos La Ya Ya todos quieren ir A matar la tusa Ir a A besar a niños guapos Puse un estado en Facebook Que se hizo muy controversia Se hizo mucha controversia Mucha controversia Pero me duele Que pues Ya nadie es leal ¿Me entienden? Y no estoy diciendo Porque no públicamente No estoy diciendo Que la morrita Me engañó Mi ex Si me engañó Amigos Mi ex Si me engañó Me puse esta No sé Pero Estoy en depresión Es lo que Es a lo que llevo Estoy seriamente Pensando de raparme la cabeza También lo hago Por la pinche tensión Créanme También lo hago Muy seriamente Por las vistas Porque ahorita Que no puedo trabajar En el canal principal En el segundo canal No tengo mucho que hacer Así que Pues por qué no Raparme la cabeza No estoy también Ahorita no estoy trabajando En mi trabajo Mi vida Que ha vivido Siempre Me desfuncioné De lo que Siempre hacía Ahorita estoy haciendo Ahorita estoy luchando Créanme A través de todo esto Estoy luchando Estoy echándole más ganas He estado Haciendo Mi ejercicio Amigos Así que Pues De este lado De la depresión Pues si me quiero Rapar la cabeza Ustedes díganme Qué piensan Ya saben Crean en Dios Amigos Echenle ganas Dios puede hacer Muchas cosas maravillosas En sus vidas Como lo está haciendo Conmigo No más ahorita Pues Estoy en depresión Esta cuarentena También me está Afectando la cabeza Me rapo la cabeza O no Estoy en depresión La verdad Dejen su motherfucking like Comenten su nuevo Se cana Suscríbanse Vamos por ese mapa Que me llaman Luego 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 Chau Chau